Hoy sabemos que sí les consta que todas esas irregularidades señaladas en el informe que está investigando el Tribunal Superior de Justicia pueden incurrir en posibles delitos de fraude, de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos, de falsedad documental y mientras esto estaba ya constatado no se hizo absolutamente nada. Hoy se confirma que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana es una estructura absolutamente podrida es una estructura que ampara y avala todas las corruptelas que practican miembros de su gobierno y exmiembros de su gobierno.